¡Hola, bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más al canal. Yo soy Lau y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo decorar una pared estilo Pinterest. Si os metéis en Pinterest veréis que está muy, muy, muy de moda decorar las paredes con una composición de cuadros de diferentes tamaños, con diferentes frases positivas o imágenes o lo que sea. Y a mí esa idea siempre me ha encantado, sabía que quería eso concretamente para la pared de mi escritorio. He ido recopilando cositas de viajes, láminas que he hecho yo y demás, hasta que ya por fin tengo todo lo necesario para empezar con el proyecto. Os diría que es un DIY como cualquier otro, pero en realidad es que es demasiado fácil para considerarlo DIY. Porque si lo he hecho yo, que más que manitas, soy una manazas completamente, seguro que lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Como os comento, todas las láminas que vais a ver que están dentro de los cuadros tienen un significado muy especial para mí. Por ejemplo, esta de aquí es la unión de la mano de Adri y la mía en lo alto de la Torre Eiffel, en la parte más alta de la Torre Eiffel, que nos echamos la foto cuando fuimos a París de viaje en octubre. Y se ve el atardecer de fondo, me la regaló Adri por San Valentín y me encantó. Esta lámina de aquí es una portada de Vogue que me compré también en París, en los laterales del río Sena y también me recuerdan muchísimo a ese viaje. Esta hoja también es de París, hay muchas cosas en mi cuarto que me recuerdan a ese viaje. La encontré en los campos elíseos y me la llevé conmigo porque quería enmarcarla. Me gusta mucho, podría haberle puesto el fondo blanco también, pero me gusta mucho el contraste que hace y me parece que ha quedado genial. Estas dos laminitas de aquí las he diseñado yo, al igual que esta de aquí, las diseñé en Photoshop, acá las veréis. Y la verdad es que el resultado final me encanta, me ha encantado como ha quedado la pared. He de decir que los marcos pensaba pegarlos a la pared con cinta de doble cara, pero resulta que todos estos marcos, que son los marcos Riva de Ikea, están huecos por detrás, solo tienen un marquito muy finito. Entonces no podía poner mucha cinta de doble cara, me daba miedo sobre todo que los grandes se cayesen. Así que al final solo he pegado con cinta de doble cara los pequeñitos que veis aquí detrás. Y el resto los he colgado como se cuelga un cuadro normal. Eso sí, con la ayuda de mi padre porque a mí me da muchísimo miedo hacer agujeros en la pared. Y nada más, os dejo con el proceso de cómo decoré la pared estilo Pinterest. Para este proyecto solo necesitaremos marcos de diferentes tamaños, estos son los Riva de Ikea, diferentes láminas con diferentes diseños, pueden ser algo especial para ti o simplemente una foto descargada de internet, y cinta de doble cara ultra fuerte, aunque ya al final los colgué como se cuelgan los cuadros de toda la vida. Para inspirarte y ver diferentes diseños y diferentes composiciones de cuadros, puedes mirar en Pinterest porque hay un montón de imágenes muy inspiradoras, diferentes diseños, diferentes láminas, diferentes maneras de colocar los cuadros. A mí la verdad es que me ha servido muchísimo. Además, si en el buscador de Pinterest pones quotes, la palabra quotes, podrás encontrar un montón de frases súper inspiradoras. Yo esta en concreto la diseñé en Photoshop porque era una imagen muy pequeña y la quería más grande. Entonces lo único que tuve que buscar fue una fuente parecida que me gustase y la diseñé en Photoshop. Tú puedes utilizar el programa de edición que utilices. Obviamente tuve que ajustar los tamaños de las letras y demás, pero el resultado me encantó. Y esta, por ejemplo, esta lámina también es súper fácil, solo tienes que escribir la frase, alinearla a la derecha y listo. Y ahora llega el momento de crear los cuadros. Para eso solamente tendremos que abrir el plástico, sacarle el plástico, limpiar un poquito el cuadro porque vienen algo sucios y sacarle la parte de atrás. Si las argollitas esas o como se llamen te cuesta quitarlas, puedes ayudarte de una tijera que es mucho más fácil. Le sacamos la parte de atrás y ya lo único que tendremos que hacer es colocar el cristal, colocar la lámina encima y ponerle la parte de atrás del marco y listo. Comprobamos si nos gusta como queda así, si está todo bien y volvemos a poner los corchetes o como se llame eso. Y listo, ya lo tenemos. Tenemos que hacer el mismo proceso con todos los marcos que queramos colgar, los de todos los tamaños. Cuando esto ya lo tengamos listo, pasaremos al mood board. Este en concreto es de Stradivarius. Hay en un montón de tiendas, en un montón de tamaños, pero a mí este me venía genial. Me costó 10 euros y venía con las pinzas y todo, así que muy bien. Podéis dejarlo tal y como está, pero ya decidí pintarlo de oro rosado con spray. Los suyos hacerlo en exterior, pero ese fin de semana no paraba de llover, así que tuve que hacerlo dentro de mi cuarto. Y me puse al lado de la ventana y empapelé todo el suelo lleno de papel de periódico, en este caso de revista. Lo suyo es poner dos o tres capas de papeles de periódico, porque si no se puede manchar todo, y poner el mood board en el centro y empezar a sprayar el spray, si es que se dice así. Lo suyo es hacerlo a una distancia de unos 20 centímetros y tener mucho cuidado de que pintes todo, porque hay veces que se quedan cositas sin pintar. Y las pinzas también decidí pintarlas. Lo mismo, un par de capas y dándole por todos lados. Y nada, esperar a que se seque, que tarda unos 30 minutos o cosas así, le damos la vuelta tanto a un mood board como a las pinzas y lo volvemos a pintar por el otro lado, a unos 20 centímetros y con mucho cuidado de pintar absolutamente todo. Cuando ya lo tengamos listo, solo quedará ver cómo hacemos la composición de cuadros. Esto ya es a gusto, si tenemos que ir probando, yo os recomiendo que coloquéis los más grandes primero, porque así nos resultará mucho más fácil y ya solamente tendréis que acomodar los más pequeñitos, como por ejemplo estos dos. Yo probé diferentes combinaciones y ninguna me convencía del todo. Esta más o menos no me disgustaba, pero tampoco me llenaba, así que decidí poner los pequeñitos abajo y esta fue la combinación que más me gustó. Así que fue la que hice. Y ya solo me quedaba quitar todo el desorden que había provocado con todo esto de mover, pintar y demás. Quité el tablón y ya solo me quedaba ayudarme de un lápiz y un metro para ir midiendo la anchura de la composición, la anchura de los marcos, dónde tenía que hacer los agujeros y lo apunté todo en la pared para ir guiándome bien y no tener ningún problema a la hora de colgarlos. Y por supuesto tuve que llamar a mi padre para que hiciese los agujeros en la pared porque a mí me da la verdad que bastante miedo. Y mi padre como no lo hizo sin ningún problema, obviamente yo también le ayudé. Y tenemos que repetir el mismo proceso con todos, todos, todos los cuadros. Cuando ya tenía casi todos los cuadros colgados ya solo me quedaba colgar en mood board. Lo colgué como si fuese un cuadro normal, lo que pasa que me ayudé de una de las pinzitas para poderlo colgar bien sin problema. Y ya solo me quedaba colgar los marquitos más pequeñitos que esos sí, los colgué con cinta de doble cara porque esos eran pequeñitos y yo creo que van a aguantar sin ningún problema. El mismo proceso, medir dónde tenía que colocar cada uno de ellos y ya solamente quedaba cortar un trozo de cinta adhesiva, ponerlo en el marquito y apretarlo muy bien contra la pared y hacer lo mismo con el otro marquito. Cuando ya tenía todos los marcos colgados ya solamente quedaba poner las laminitas o las fotitos que había imprimido en el mood board. Probé diferentes combinaciones pero esta fue la que más me gustó. Creo que también ha quedado muy guay y el resultado de la pared final me encanta. No me puede gustar más, de verdad. No paro de repetirlo pero es que estoy enamoradísima de mi pared. Obviamente ya os digo que esto es a gusto. Podéis hacer la combinación que queráis con las láminas que queráis pero a mí esta en concreto me encanta. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado tanto el resultado como me ha gustado a mí. Esto ya os digo que es a gusto. Podéis montar la composición de cuadros que queráis con las láminas que queráis ponerle al mood board las fotografías o lo que sea que queráis vosotros. Y nada más por hoy. Os recuerdo que tengo Twitter, Snapchat e Instagram que me podéis seguir por ahí y hablamos un ratito. Que os voy a dejar por aquí mi carita para que os suscribáis al canal si os ha gustado el vídeo. Y os dejaré por aquí el último vídeo del canal que son cinco outfits que estoy segura de que os van a gustar. Y nada más, que os mando un beso gigante y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!